El Perú se ha convertido en el país de los feriados. De un tiempo a esta parte, todas las semanas, creo que desde el 23 de julio hasta hoy, que ya comenzó agosto, en que normalmente ya hemos pasado la fiesta patria, todavía seguimos celebrando. La batalla de Junín, por supuesto que hay que recordarla, pero ¿acaso no se puede honrar a quienes pelearon en esa batalla trabajando? Es la pregunta que nos hacemos. Y sobre eso trata la siguiente nota, porque nuestro país se ha convertido en uno de los que más feriado tiene. Hay algunos economistas que han calculado, yo diría que se quedan cortos, pero bueno, respetamos la palabra de quienes conocen de esto. Medio millón de dólares, corríjanme desde su chercis dólares o soles, medio millón de dólares que se perdería por cada día feriado. Nos dicen que esto promueve el turismo, cuando la gente no tiene realmente mucho dinero para gastar en entretenimiento. Vamos a ver esta nota que habla de cuánto nos golpea esta suerte de feria por los feriados que se ha producido de un tiempo a esta parte. ¿Cuándo le hablan de un feriado? Todos los días trabajando. Doña Rosa lleva años en las calles vendiendo comida, pertenece al 70% de peruanos que trabaja de manera informal. También ayuda a mi nietito, mi esposo está un poco enfermo también, tengo que ayudarte, ¿no? Los días festivos son un arma de doble filo, algunos ven una veta de oro. Al feriado hay más gente que sale. Otros un desierto. Un poco nos afecta, no toman, no es como el día a día. Hasta el 2021 habían 12 feriados al año, en 2022 se declararon no laborables, dos más. Por si fueran pocos, en 2023 se agregaron otros dos. Trabajar estamos de vago, no conviene feriado. No era tanto necesario, tantos feriados. 16 festivos al año, un tercio más en solo dos años, lo que nos convierte en uno de los países con más días no laborables de Latinoamérica. Si bien es cierto beneficio de un sector como el turismo, perjudica a muchos otros sectores, como por ejemplo el sector construcción, agricultura, pesca, que no paran. Los sectores formales que no pueden parar se ven perjudicados. ¿Qué hace con las empresas? Desde la grandota hasta la muy pequeña tiene que pagar el doble por el día de trabajo. Entonces le aumentas el sobrecosto laboral a la empresa. Los informales que deben trabajar no tienen beneficios y quien vive del día a día se juega a las ventas por falta de demanda. Si a los feriados se le suman los 30 días de vacaciones a que tienen derecho los trabajadores en planilla, son 46 días. Somos el segundo país del mundo con más días de descanso, después de Irán, que tiene más de 50. Ahí sí tomamos medalla de plata en los Juegos Olímpicos de los descansos. El impacto en la economía es de unos 500 millones de dólares al día que se dejarían de producir. Los 16 feriados nos costarían al año, según expertos, hasta el 4% del PBI. Lo decía Igor Malka en la nota, pero vamos a graficarlo mejor. Los feriados que ya teníamos eran los que estamos viendo aquí. El lunes año nuevo, el lunes 1, digamos en este caso, cayó lunes en enero. Año nuevo en marzo, jueves santo, viernes santo, en mayo, el día del trabajo. Tenemos... La siguiente gráfica, por favor, si me ayudan. Ok. Tenemos en junio la batalla de Arica, el día de la bandera, San Pedro y San Pablo, luego en julio el día de la Fuerza Aérea del Perú. Ahora este es nuevo. Domingo 28, Fiestas Patrias. El lunes 29, Fiestas Patrias. Agosto, este también es nuevo. Martes 6, Batalla de Junín. Y el viernes 30, Santa Rosa de Lima, que ya venía siendo feriado antes. Los nuevos feriados 2024, Combate de Angamos, ya era feriado. En noviembre, el día de Todos los Santos, Inmaculada Concepción, ahora Batalla de Ayacucho. Y bueno, miércoles 25, Navidad, en diciembre. Esos también eran feriados que ya teníamos.